¡Un aplauso! Mantoncito de manila, rico pañuelo chinés, que se ciña y se perfila de los hombros a los pies, como si de carne fueras al que recuerdas al verte cuando en el baile revuela la novia de Luis Candela y el pañuelo de Roberta. Hoy, hoy tu gordado chillón es como un patio lujoso que cubre, amante y piadoso, ya mi muerto corazón. Como yo soy castiza y madrileña de corazón, siento gran remunancia por los visteses y los vosotros, porque donde está el chacís cuando se baila con ilusión, se sienten en la trastornancia a robar, sin poderlo remediar. ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! Bailar en son distintas vueltas al revés, muy apretado, muy cimbreado, como se baila en el baile de Nadia. ¡Illa oé! ¡Illa oé! Se baila aquí mucho mejor que el patinón es, porque el chacís se baila que el Madrid lo mismo en las mis vías del Champlé. Desde hace mucho tiempo, en las verbenas y en las carmes, habés desaparecido el serios de la Navajía, ya no se ve como antes a la pareja que hace en la celeste, Leña, va en la noche, y por fin, en la playa de la maní. Que no puede ser, que no puede ser, bailar el jockey sin dar vueltas al revés. Muy apretado, muy cimpeado, como se baila en el baile desmayado. Y ahora, y ahora, se baila aquí mucho mejor que más niñores. Porque sobrinos, se baila aquí en Madrid, lo que es bailar, mis villas, mis amperes, que sí. Gracias. 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 Gracias.